Jajajajaja Volveres a tu madre Porque yo ya terminé Hora de... Yo ya estuve con tu madre Tú crees que eres hombre Pero solo tú es un mujer Si me hablas, te voy a dar Tú no eres hombre Órale Mira Tú no eres hombre Tú no eres hombre Ya terminé Número Número Tú no eres hombre Número 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 ¡Gracias!